Y bueno, aquí estamos con mi querido Broke, y el Broke partner se está reportando con mi queridísimo Juan Carlos González. Muchas gracias Juan Carlos por tomar esta llamada y darnos el tiempito para poder explorar las cositas que veo que traen por ahí, que se me hacen por demás interesantes, como siempre. Excelente George, ya sabes que estamos aquí a tus órdenes y siempre también es emocionante recibir una llamada y una entrevista de tu parte. Qué mejor que una entrevista. Sí, la verdad es que creo que súper vale la pena y esto que están haciendo creo que lo debe de conocer toda la comunidad emprendedora y de alguna u otra forma pues siempre ha estado Inox ahí, ¿no? Pero bueno, esto no es nada más de Inox, esto es acerca del Inocamp, que me llamó mucho la atención y creo que a varias personas, tanto inversionistas como emprendedores, les puede gustar. Pero antes de empezar, rápido dinos, ¿tú quién eres? Muy bien George, muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos González, soy socio fundador de Inox. Básicamente a lo largo de mi carrera profesional como emprendedor, autoempleado y empresario, bueno estoy en fase de graduarme de esta última parte, pues he pasado a lo largo de todo el ciclo operativo que es el desarrollo de software arrancado por programación, análisis, coordinación de proyectos y actualmente dirección de toda la división de desarrollo de Inox. Básicamente he acariciado todos los roles posibles dentro del mundo del desarrollo de software y es lo que me he dedicado a hacer desde hace muchos años, más de 15 años desarrollando software y todavía no me aburre, entonces eso es básicamente lo que describe mi actividad profesional. En lo personal, soy un apasionado de la música, yo tengo la suerte de poder estudiar música, soy un apasionado del vuelo, soy piloto de ultraligero, me gusta hacer el ciclismo de montaña, me gusta el deporte, me gusta la familia, me gusta viajar, no vieja, viajar. Y demás, básicamente eso es a lo que le dedico las horas de mi vida. Muy bien, Janks, muchísimas gracias. Ok, oye Juan Carlos, a ver cuéntanos, ahorita que ya estamos directamente en esto y por lo que tuve que hacerte la llamada, ¿qué es el Inocamp? ¿Cuál es el elevator pitch del Inocamp? Que ahora ya lo estoy viendo con más emprendedores que quieran hacer su sistema o su producto con ustedes. El elevator pitch es bien simple, define y diseña la solución tecnológica que le dará más tiempo a tu equipo de trabajo para que genere todo el valor que requiere tu organización. Ok. Todo esto en un solo día. ¿De dónde nace el Inocamp? El Inocamp no es otra cosa más que un proceso de levantamiento, análisis y diseño de software llevado a cabo en un taller lúdico, en un taller divertido, en un taller muy intenso. La única queja que yo he tenido en el Inocamp en los seis años que llevamos ofreciéndolo es que realmente le exprimimos a los clientes y a su equipo de trabajo la última neurona funcional que pueden tener en un solo día. Es un trabajo muy intenso que empieza a las nueve de la mañana y puede acabarse a las siete, a las ocho, a las nueve, a las diez, a las once. De ahí nos salimos sin tener un alcance perfectamente diseñado de una solución de carácter tecnológica. Ok. Eso quiere decir... Adelante y adelante. Entonces esto quiere decir que si yo tengo una idea de producto o sistema, yo voy al Inocamp y ustedes me ayudan a determinar qué es lo que tengo en la cabeza desde ahí o si quiero hacer algo pero no sé qué en mi industria también ustedes me ayudan. O creo que hay un twist nuevo, ¿no? También le están ayudando a emprendedores que quieren probar si la viabilidad de sus hipótesis mediante un sistema podrían ser realizadas. También es eso. Igual me estoy adelantando, pero he visto varias vertientes y esto es nuevo, ¿no? Así es, George. Mira, te lo pongo bien fácil. ¿Cuántas veces te ha pasado, George, que estás dormido plácidamente y estás soñando? Y es un sueño divertidísimo el que tuviste y te la pasaste bomba en tu sueño. Y al momento que te despiertas y lo quieres platicar al mundo qué pasa, es... Ay, caray, ¿qué soñé? ¿Sí me voy a entender? ¿Sí te ha pasado eso? Sí, claro, claro, claro. Los proyectos de desarrollo tecnológico, los emprendedores tienen una similitud con esta situación que pasa con los sueños. El emprendedor sueña mucho, sueña muchísimo, pero al momento que trata de plasmar qué significa ese sueño en algo ya realizable, encontramos un gap, una diferencia importante entre lo que el emprendedor cree que es necesario para hacer un proyecto de desarrollo y lo que realmente es necesario para hacer un proyecto de desarrollo. Muchísimos clientes han llegado con nosotros y decís, ¿sabes qué? Mi proyecto, tengo un proyecto bien simple que ya quiero lanzar en un mes y lo necesito diseñar. Y al momento que empezamos un proceso de Inocamp, inclusive muchos lo ven como innecesario. ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿qué es tan simple? En cinco minutos se lo puedo platicar. Perfecto, en cinco minutos me lo puedes platicar, me lo platicas, el Inocamp va a durar 15, 15 minutos y salimos de ahí, no hay absolutamente ningún problema. La realidad es que esos proyectos de explicación de cinco minutos, después de vivir todo un proceso, todo un método de levantamiento profesional, descubrimos lo que para el emprendedor eran tres pantallas de un sistema o cuatro, una liga con su dispositivo móvil, qué sé yo, se convierte realmente en todo un ecosistema de solución que puede llegar a ser mucho más complejo. Yo te puedo decir, George, que más del 60% de los proyectos de desarrollo tecnológico, en específico de software, fracasan por un pobre levantamiento, por una pobre visión o por un pobre diseño del sistema de información. Y la mayoría de que el sistema se hace un levantamiento y rapidito, finalmente recordemos que muchos vendedores de tecnología venden un proyecto basado en una concepción inicial del emprendedor. Y por eso la mayoría de los proyectos de desarrollo de software crecen desmesuradamente en presupuesto, crecen desmesuradamente en tiempo, debido a que no se llevó a cabo un proceso detallado de levantamiento, un proceso detallado de análisis y un proceso detallado de diseño. Y si algún emprendedor quiere subestimar esta fase o quiere ahorrarse tiempo o ahorrarse recursos en esta fase, desde toda mi experiencia que tengo en el mundo de desarrollo tecnológico, es la fase más importante de cualquier proyecto de desarrollo de software. Y está prohibido escatimar. Es como si te aventara a construir un software sin un proceso bien detallado de levantamiento, análisis y diseño, es como empezar a construir el Hotel Riu y el maestro de obras comienza a levantarte tabiques y ahí vemos cómo va creciendo el asunto. Así de fácil lo veo. Finalmente el Hotel Riu tiene un sistema hidráulico, tiene un sistema eléctrico, tiene todo un tema de cimentación y el proyecto ejecutivo del proyecto Riu per se vale millones de pesos. Proyectos en papel, ¿no? Lo que hacemos en el InnoCamp para cerrar esta parte de tu pregunta es crear proyectos ejecutivos de soluciones sobre tecnologías de la información. Ok. Lo que hacemos en el InnoCamp. ¿Y cómo funciona? O sea, si ahorita nos va a estar viendo alguien y va a decir, no sé, yo salí de un Startup Weekend o yo soy un inversionista y tengo esto en la cabeza. Pues sí, está padrísimo tu pitch, pero ¿cómo funciona esta madre? ¿Cómo me lo vas a sacar? ¿Cómo va a quedar estructurado? Cuando yo salga de ahí, ¿cuál es el entregable? Obviamente, tengo entendido que esto es como una línea de negocios. Obviamente, InnoC hace software o productos, pero esto es otra línea de negocios que viene a ayudar a estos emprendedores. Entonces, ¿cómo funciona? Pues, cuéntanos. Ahí te va, George. Te voy a pedir que te imagines un escenario. Sientas al empresario o al dueño del proyecto, porque puede ser también un intrapreneur. Sí, sí, sí. Un emprendedor dentro de una empresa. Y lo sientas en medio de un sillón. Yo tengo una sala donde lo sientas y sientas del lado derecho e izquierdo a sus manos derechas y a sus manos izquierdas. Inclusive hay emprendedores que llevan a su cliente final. O a sus usuarios finales o a sus proveedores. De tal forma que en una sala van a estar a las nueve de la mañana bien puntuales, todos listos para vivir un proceso de levantamiento y análisis y diseño de proyectos. A lo largo del día vamos llevando de la mano al emprendedor para que exponga su visión a todo su equipo de trabajo. De por sí, eso ya comienza a valer. Y mientras él está hablando, lo está escuchando al mismo tiempo un arquitecto de desarrollo software. Al mismo tiempo lo está escuchando un arquitecto de interfaces gráficas. Al mismo tiempo lo está escuchando un analista de sistemas. Y al mismo tiempo un ingeniero de procesos. Oh, wow. O sea, le estás poniendo a la gente ingeniería en materia de procesos y a todo el resto del team tecnológico que lo podría llegar a ser realidad para ver si es viable, me imagino, porque muchas veces eso es lo que se mueve, ¿no? Es más que correcto eso. Lo primero que analizan es viabilidad, pero no van a decir no es viable. Jamás van a decir no es viable. Sin embargo, lo que se iban a decir, pero lo podemos solucionar por este lado. Órale, ¿cómo sí se puede? Eso está interesante. Exacto, ¿cómo sí se puede? Y finalmente toda la dinámica de comenzar con el monólogo del empresario o del emprendedor se convierte realmente en una, nosotros le llamamos una rueda de valor. Es una mesa redonda, no de ideas, ¿no? Esto no es una lluvia de ideas. Es un proceso estructurado de levantamiento donde al momento que el empresario comienza a exponer su visión, sus factores claves de éxito a nivel de cada uno de los módulos que está previendo en el sistema, nosotros lo ayudamos a segmentar su proyecto en pequeños entregables, mínimos, viables, que puedan mercadear lo más rápido posible. Ah, órale. Y adentro de la empresa o hacia afuera. Y lo que se vamos a ayudar a dividir, ¿cómo te comes un elefante, George? A pedacitos. A pedacitos. Y un proyecto de desarrollo software es igual. Hemos visto muchos fracasos de proyectos de desarrollo software que quieren implementar un elefante completo de jalón. Y eso complica muchísimo. Y de entrada, no le permite al empresario censar cómo se comportan sus clientes ante su producto. Insisto, sea interno o sea externo. Entonces, le damos un pedacito viable. De entrada lo identificamos de tal forma que pueda validar la factibilidad de su proyecto. Entonces, durante el INOCAP lo llevamos. Hacemos análisis de la cadena de valor. Hacemos análisis de expresión. También, aparte de la expresión funcional, expresión personal, expresión hacia los clientes. Hacemos análisis de factores claves de éxito. Hacemos análisis de requerimientos no funcionales. No necesariamente todas las necesidades de un proyecto pueden ser funcionales. Hay cuestiones no funcionales. Te pongo un ejemplo. Un cliente que ya, de hecho, es un proyecto de desarrollo completo ahorita. Los usuarios meta son transportistas. Son conductores de camión. Órale. Entonces, fíjate, la arquitecta de interfaces gráficas se vio en un reto porque créeme que los deditos de los traileros no son finos. Sí, claro. Entonces, tuvimos que diseñarnos esas interfaces con unos botonzotes, literalmente, y bien poquitos. Finalmente, no queremos que se estampen picándole a la solución. ¿Sí? ¿Sí? En todo eso tenemos que pensar para poder proponer una solución. Lo padre de esto es que tenemos, aparte de todo el proceso para hacer el levantamiento y realmente extraer hasta la última idea que cada uno de los involucrados tiene, al mismo tiempo estamos logrando unificar la visión de todo el equipo del cliente. Estamos unificando la visión del equipo operativo en caso de que se materialice el proyecto con nosotros. Estamos centrando todas las ideas en un concepto, en un artefacto estructurado. Todo lo que se va diciendo en el Inocamp queda clasificado y organizado en un mapa mental gráfico, el cual se los imprimimos a nuestros clientes. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de nuestros clientes? Entonces, reciben la ojota porque se imprime en plote. La ojota que entregamos a la empresa transportista, de hecho, mide alrededor de dos metros de altura por una cesta de ancho. El mapa mental es un mapa mental impresionante que finalmente ellos lo pegan en su pared. Y cada vez que ellos van recibiendo una funcionalidad, la van palomeando. De tal forma que en cualquier momento saben qué ya se les entregó, saben en qué estamos trabajando y qué es lo que falta. Entonces, esa visibilidad a partir del mapa mental que se ideó. Es como un roadmap, ¿no? Está, exactamente. Se convierte en un roadmap muy gráfico que el mismo emprendedor participó en su construcción. Entonces, sabe dónde están las cosas y que da la visión en el momento de cómo va mi proyecto. Siempre que uno de los temas en los proyectos de software es cómo vamos. Esa es la pregunta de cada semana, ¿no? Sí, claro. ¿Y la respuesta generalmente del desarrollador cuál es? Bien. Sí, pues, nada objetivo. Sí, exactamente. Entonces, y ya, cuando se siente claro el emprendedor, es mucho más franco y mucho más claro tener impreso todo el mapa mental, todo el mapa, nosotros le llamamos el mapa estratégico de la solución, y que vayan palomeando con lo que vayan recibiendo. Y en cualquier momento van a saber su porcentaje, su valor ganado, por así decirlo. Ok. Es un entregable. Entregamos diseño de componentes. Entregamos bocetos gráficos de las pantallas claves. Entregamos identificación de casos de uso, que son los user stories que va a tener la aplicación. Identificamos todas las políticas, identificamos todos los procesos que se tienen que definir. Identificamos los requerimientos no técnicos, los requerimientos no funcionales, y finalmente identificamos todos los factores claves de éxito que cada una de las entregas tiene que cumplir. Un factor clave de éxito no es que funcione la facturación o que pueda bajar. No, no, no. Un factor clave de éxito es, todo proceso de facturación tiene que ser logrado en menos de 4 segundos. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y esos son los factores con los cuales nos va a medir dirección. ¿Estamos de acuerdo? Total. Todo proceso de compra en mi sitio en línea no puede durar más de 10 segundos. O tenemos que lograr cero llamadas de soporte para, o una llamada de soporte, o 10 minutos de soporte por cada una de las ventas. Qué sé yo. Ahí se determinan, y obviamente desmistificamos los cuales son imposibles. Pero de esa unificación de visión, ese baldazo de agua fría, de que sí se puede, que no se puede, creo que es muy valioso. Y como último producto entregable, dado que todas las necesidades son estructuradas de una manera que en el mismo Inocamp exponemos, se llaman AVAX, acciones de valor agregado, se pega en el vidrio, tenemos 90 grados de vidrio en la zona del Inocamp, donde los empresarios pegan su papelito de cada una de las necesidades, también sus brazos derechos, sus brazos izquierdos, sus clientes y sus proveedores, y ven físicamente en papelitos, como su proyecto, que de ser tres pantallitas, se convierte en cerca de, qué sé yo, 50, 70, 100 necesidades. Retomo otra vez el último Inocamp, que es el que más fresco tengo, acabaron siendo 270 necesidades para el proyecto de desarrollo de soporte. Entonces, se tapizaron los 90 grados de papelitos, y el empresario, de una forma muy física, muy concreta, ve la magnitud de su proyecto. Y lo más romántico del asunto es que nosotros, por cada papelito, tenemos el estadístico, porque, insisto, cada papelito es estructurado por una serie de reglas que exponemos durante el evento. Tenemos un estadístico de cuánto tiempo duraríamos en desarrollarlo y cuánto costaría. Entonces, en tiempo real, el empresario, el emprendedor, el empresario, puede ir determinando el costo final de su proyecto. O sea, en ese mismo día, básicamente, puede tener un aproximado de cuánto le costaría sacar su producto tecnológico. Es correcto. En ese mismo día puede tener un aproximado. No es una cotización, sería irresponsable cotizar con esa información, pero es un aproximado con un nivel de confiabilidad mayor, al 80%, de cuánto tiempo se tardaría en construir su proyecto y cuánto costaría tenerlo ya funcionando. De lujo. Ok. ¿Cuánta gente está trabajando, haciendo esto, Juan Carlos? Básicamente, somos dos arquitectos, un analista, un ingeniero de proceso, un líder. Ponemos a seis personas a la atención de tiempo completo del cliente, y eso es bien importante. Son seis profesionales de la industria del desarrollo del software, echando el 100% de tus necesidades. Están absortos todo el día en ese tema. Más la cantidad de personas que normalmente los clientes traen de tres a nueve personas. ¡Órale! Entonces, esa cantidad de mentes, George, en un solo día, en un evento tan intensivo y tan bien estructurado, aquí el tema se estructura para no desviar la atención y no desviarnos fuera de los factores claves de éxito. Entonces, créeme que salen cosas espectacularmente buenas, de estar tantas horas todos, en un, vamos a llamarle un cuarto de guerra, que nosotros le llamamos el InnoLunch, donde podemos tener muchísima confrontación y desarrollo de ideas que al final del día genera valor por un proyecto de desarrollo de software. Oye, Juan Carlos, la manera de simplificar y agilizar un proyecto de software es durante su excepción, no durante el desarrollo. Ya, ya. Ese es básicamente el problema que resuelve, ¿no? ¿O cuál dirías así, en una línea, que es el problema que resuelve? Hacemos concreta y medible la visión de un emprendedor o intrapreneur en el contexto de sistemas de información. ¡Wow! Ok. ¿Qué fue lo que los motivó a hacerlo? ¿Por qué esto? Porque usualmente, pues, Innox era como una casa de software, tienen algunos productos en el mercado también bastante interesantes. y, bueno, pues, ¿cuál es la motivación de que exista esto? Todas las empresas, no, no voy a generalizar, la gran mayoría de las empresas de desarrollo de software, uno de sus dolores más fuertes es la parte del levantamiento, análisis y diseño de software, George. Inclusive, ha convergido muchísimos de mis clientes a que mi mejor oportunidad o mi mercado, más potencial para el InnoCamp en una línea de negocio, es mi competencia. Ah, verdad. Esto está muy interesante. Interesante. O sea, que tus competidores, ¿quiénes son para esto? De casas desarrolladoras de software, que son buenos para desarrollar software. Sin embargo, pueden requerir ayuda en todo el proceso de levantamiento, acotamiento, estimación y diseño de un proyecto de desarrollo de software. Con una empresa como nosotros. Claro, claro. Una analogía que me platicó hace un par de semanas, Martín, dueño de la franquicia de tu negocio, me fascinó. Es, tenemos que convertir al InnoCamp como el Esplenda. Ahora, al momento que tú ves un producto en el súper que dice está endulzado con Esplenda, por alguna razón confías en él. Sí, está mejor, ¿no? No engorda. Exactamente. No engorda y aparte no son químicos, no es aspartame ni nada por el estilo. Eso tenemos que hacer. Si queremos que tu competencia pueda beneficiarse del InnoCamp, tenemos que posicionarlo de tal forma que tu competencia los contrate a ustedes para hacer levantamiento, acotamiento y diseño, unificación de la visión en un taller intensivo y lúdico de diseño de software para que nos entregues a nosotros, es decir, la casada desarrolladora, ya las necesidades perfectamente alineadas, la visión perfectamente estructurada y nosotros nos dedicamos a hacer lo que hacemos bien, que es desarrollo de software. Si yo como emprendedor hago con ustedes el InnoCamp, ¿tengo que forzosamente hacer el sistema con ustedes? No. Inclusive te puedo decir casos como Intel, nos contrató nada más el método de InnoCamp, de todo el taller intensivo de diseño de software y ellos obviamente tienen más puerto de desarrollo que nosotros. Claro, sí. Nosotros le damos la opción de desarrollarlo con nosotros, te tengo que decir que de cada cuatro clientes, tres se quedan con nosotros. Ah, guau, qué padre. La tasa de conversión del InnoCamp, pues conocen directamente la gente con quien van a estar trabajando, conocen a su arquitecto, tienen la oportunidad de discutir con su arquitecto interfaces gráficas, tienen la oportunidad de intercambiar ideas y reflexiones con su analista, o sea, finalmente conocen a todo su equipo durante el evento. Entonces, tres de cada cuatro convergen en que somos un equipo que les puede solucionar su problema. Oye, Juan Carlos, ¿y qué visión tienen? ¿Hacia dónde va el InnoCamp? Porque me queda claro que es algo súper valioso y la concepción del mismo la conozco muy bien, pero si es hacia dónde va, ¿qué es lo que tú esperas? Porque la cosa aquí es que no puedes hacer un millón de InnoCamps en mayo, ¿no? Entonces, no es escalable porque tiene mucha gente involucrada y es servicio. ¿Cuál es la visión que tienen? Si tienen, lo van a modularizar. Eventualmente esto también podría ser un software de ustedes o siempre va a ser un servicio, va a ser una especie de... ¿Lo cobran ustedes como consultoría? ¿Ustedes pueden ser partners tecnológicos de algunos de los emprendedores que quieren y parte dueños o con equity de estas posibles inversiones? ¿Qué visión tienen para esta arma secreta esplenda? Ok. Esplendorosa. Es interesante, es interesante todos tus cuestionamientos. Todo lo que has dicho nos ha acariciado la mente. La realidad es que lo que va de este año y el último trimestre del año pasado hemos vendido más InnoCamps que los dos años anteriores. Genial. Entonces nos ha ido genial en esa parte y efectivamente, como tú lo comentas, la parte de la escalabilidad es un problema. Ahorita estamos trabajando muy de cerca con una firma, Franquicia tu negocio, para el tema de franquiciarlo. Obviamente queremos garantizar que el modelo comercial está muy sólido. Sabemos, ya tenemos documentado todo el proceso, tenemos registradas la marca, tenemos una serie de avances en la parte legal para poder entregar este producto porque se parece más a un producto que un servicio, aunque al final del día es una consultoría. Sin embargo, este producto se lo podemos entregar a equipos de desarrollo de software con experiencia para que puedan seguir la metodología. Sin embargo, en el aquí y ahora, George, nuestra meta es al cierre de este año estar realizando dos InnoCamps a la semana. Órale. Queremos fijarnos con firmas de inversionistas de riesgos, ya que la mejor manera de estimar y de unificar la visión y generar valor desde el primer momento de que una idea se empiece a concebir es a través de un InnoCamp. Órale. Y creo que a un inversionista de riesgo le encantaría ver el resultado del InnoCamp, de aquel proyecto en el cual va a invertir. Por lo menos ya tiene algo más sólido, ¿no? Bueno, la cosa. De muchos puntos de vista, no nada más el emprendedor. El emprendedor tiene energía para soñar y mucho también para hacer. Sin embargo, cuando te van a operar, pues pides una segunda opinión. Entonces, finalmente, si vivimos esa recopilación de opiniones a lo largo de un proceso tan estructurado y tan probado, ahorita tenemos más de 150 personas que han pasado por InnoCamp. Entonces, finalmente, tenemos ya una masa crítica de lecciones aprendidas que siempre acaban siendo implementadas en el proceso, pues que resultan muy valiosos para ese emprendedor. Y todo va orientado a la reducción de riesgo y creo que al inversionista de riesgo eso le debe interesar. Claro, claro. Diversificar su riesgo, ¿no? Y a ver, entraste a un tema como súper clave. ¿Cómo haces dinero, entonces, con el InnoCamp? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo hacen dinero con esta situación ustedes? Ok. Aquí y ahora InnoCamp tiene un precio que no es para nada oneroso. De hecho, el precio arranca en 47,500 pesos. Te estoy hablando de la fecha de hoy. Sin embargo, se escala al momento de que invitamos a expertos. Te pongo un caso bien súper específico. A mí me fascinó InnoCamp porque invitamos a gente. Tú conoces a Zuni Montoya, seguramente. Sí, claro. A Zuni Montoya generando valor en un InnoCamp que era orientado a generar contenidos educativos. Guau, qué paro. Entonces, invitamos a Ernesto Giannini, invitamos a su equipo de expertos en e-learning a Zuni Montoya. Y finalmente, imagínate las cinco personas que te platiqué, más expertos en e-learning para un proyecto específico de tecnologías de la educación, más el cliente trajo a sus cuatro mejores entrenadores a nivel nacional, más los dos directores. O sea, en la sala no cabía una pluma más. Sin embargo, te puedo decir que fue un InnoCamp emotivo, súper intenso, súper revelador, donde todas las ideas realmente abonaron valor al proyecto. Con decirte que este proyecto no nada más, estas personas tenían en mente un proyecto de cerca de 850 mil pesos invertirles. El proyecto estuvo abajo de 400 mil pesos después del InnoCamp. ¡Oh, guau! Que nos dimos cuenta que había muchos atajos que podíamos tomar gracias a la experiencia de todos los expertos y la experiencia del equipo técnico. y descubrimos una cantidad de oportunidades que el mismo cliente realmente lo percibí sumamente. Inclusive ese proyecto lo entregamos el año pasado. O sea, ese proyecto ya es un éxito y ya está en el mundo real. Ya es un producto tecnológico que está generando dinero. Exacto, ya está generando dinero en estos momentos y por poco más de la mitad del presupuesto que ya tenían contemplado. Muy bien. Entonces, esos son los beneficios de unir a tantos expertos en un solo cuarto. Design Thinking en acción, ¿no? Exactamente, exacto. Y todos los stakeholders ahí sentaditos. Nada de que el voy y ve y dile y negocia. No, no, no. Todos están ahí sentados. Y las broncas y los desacuerdos en solución. Tenemos métodos para resolver conflictos rapidísimo y en ese mismo momento nada de que voy a procrastinar la idea por ninguna... Porque gran parte del problema del emprendedor es que deja que la idea procrastine, que se enfríe. Y al momento que ya sales de un día tan intenso de pensamiento, de análisis y de diseño forzosamente agarras una inercia que potencializa la energía que de por sí ya tiene normalmente el emprendedor. Y al momento de involucrar a tantos expertos pues se genera más valor. Ahora sí, contestando tu pregunta después de todo el preámbulo. Sí, claro que sí. 47, 500 para arrancar y normalmente los consultores externos cobran un tanto más. Ok. Va a depender de la naturaleza del consultor, la naturaleza de la industria. Finalmente, nosotros somos tecnólogos que necesitamos apoyo de expertos en diferentes áreas del mundo real para materializar sueños en software. A todo dar. ¿Cuántos Inocams ha habido? ¿Cómo está su flujo de efectivo, de tráfico, de clientes al día de hoy? Si yo hablo hoy tengo que hacer cola de aquí a mayo de aquí a mayo el próximo año, ¿verdad? Ahorita, estadísticamente, tenemos un Inocam cada 15 días. Estamos en búsqueda de emprendedores. Nosotros estamos en un desarrollo bien fuerte para darle más peso a la marca. Necesitamos gritar porque finalmente este es un producto creado en Jalisco por jaliscienses y es algo que debemos empezar a gritar de una forma más fuerte. Te comento, tenemos un Inocam cada 15 días. No podemos tener muchos Inocams por lo que tú mismo comentas. Finalmente, la gente que lo atiende es gente experta que está en proyectos reales. No son tráticos, no son teóricos, no son para nada. Gente que no está haciendo software diariamente. Entonces, gente con agendas complicadas. Entonces, efectivamente, al momento que nos contratan en Inocam, estamos a un mes. En el mejor de los casos son 15 días de poderlo planear y esto estamos esperando que comience a fluir de una forma mucho más más importante, dado que ya estamos invirtiendo fuertemente en una estrategia de posicionamiento de la marca, estamos empezando a encontrar nicho, insisto, en mi competencia. Estamos enfocándonos mucho más a emprendedores, a Inopreneurs. Antes eran empresas un poco más tradicionales. Estamos haciendo muchas estrategias de marketing para que el tema de la referencia de mis clientes actuales. Tengo 97 de calificación de salida, de evaluaciones de salida de Inocam. Y todos esos son referencias que nos pueden estar dando y no las habíamos aprovechado anteriormente. Entonces, estamos enfocando una campaña de referencia y estamos haciendo ya muchos movimientos que arrancaron al arranque de este año. ¿Cómo se fondearon para hacerlo? Bootstrapping, ¿no? Con los mismos desarrollos que ustedes han hecho o tienen algún tipo de fondeo de algún lado. No tenemos ningún este fondeo. Nosotros hemos sido nuestros propios inversionistas. Y para darse a conocer, ahorita me dijiste que están haciendo una fuerte campaña de posicionamiento de la marca, de estrategia de distribución del producto. ¿Qué es lo que están haciendo? Ahorita estamos en una fuerte vinculación con la empresa Smart Coaching para el tema de... Finalmente, ellos son nuestros clientes y ellos fueron los primeros en que empezaron a decir, oye, esto de entrada vale mucho más de lo que se está cobrando. Esa fue su primera retroalimentación. vamos a arrancar un acuerdo con la franquicia de tu negocio también donde queremos empezar a multiplicar la capacidad al menos de distribución y publicación del Inocamp y protegerlo de todas las formas posibles y darle mucho más valor al franquiciante. Estamos aplicando, vamos a arrancar una estrategia de marketing digital y estamos en estrategias de correo directo, estrategias de telemarketing para empezar realmente a promover lo que es este servicio tan innovador. Esa es la realidad. Súper padre. Última pregunta y ya te dejo ir, Janks. Nada más una. ¿Cuál es la más grande lección que has aprendido durante tu desarrollo de este startup del Inocamp o del Inox? No sé cómo lo quieras poner. Tu más grande lección o lo que le quisieras compartir a la gente que nos está leyendo y viendo con respecto a esto del emprendimiento tecnológico. Y ya, te dejo ir. Te voy a contar una anécdota que me ayudó mucho a explicar el aprendizaje que he tenido. Las águilas, al momento de las águilas, calvas, zonas de cabeza blanca, tengo entendido, disculpen mi ignorancia si no lo es así. Al momento de que cumplan 40 años, se enfrentan una decisión fuertísima que es morirse o renovarse. Y la renovación no es dolorosa. Para empezar a renovarse, desgraciadamente, ellas, a lo largo de 40 años, sus garras empiezan a crecer demasiado y ya no les permite agarrar las presas de forma correcta. Su pico se empieza a encurvar demasiado y ellos mismos tienen que rompérselo dándose golpes contra las paredes de las montañas. Ellos tienen que soltar la mayor cantidad de plumaje porque su plumaje ya es gordo, ya es pesado y, insisto, también se tienen que romper las uñas. Hay unas águilas que deciden no hacer todo este proceso de renovación y se dejan morir. Y las que sí deciden vivir todo el proceso que dura cerca de tres meses si no mal recuerdo, se les renueva el pico, se les renuevan las alas, se les renuevan las garras y viven 30 años más. ¿Qué conclusión tienen esto? Hace aproximadamente cuatro años, tres años, perdón, estoy haciendo cuentas, nos enfrentamos una decisión en Inox. Es más, te lo voy a decir dos procesos de renovación. Hace seis años, nos dimos cuenta que nos estábamos convirtiendo en un commodity, había más firmas de desarrollo de software, cada vez más casas de desarrollo de software, no se diga India, no se diga países donde es más barato desarrollar software y decidimos, tenemos opciones, morirnos o inventar algo que sea sobresaliente y no sé si está bien o mal decirlo pero ahí tú mismo aportaste un valor impresionante y honor a quien honor merece en este sentido porque probablemente si no fuera por ti, de entrada el Inocampo lo conocemos hoy no existiría muy probablemente, entonces decidimos crear algo que nadie en la industria tiene y algo divertido, algo intenso, algo orientado a crear tecnología, una actividad que sea difícilmente copiable por toda la interacción que se requiere de profesionales que Inox ya tenía desde ese entonces, pues habría que aprovechar de una nueva forma y se creó el Inocampo, entonces finalmente esa no fue una renovación, esa fue una vamos a hacer algo único, vamos a desarrollar una característica única de venta y algo que nos distinga de la competencia, inclusive nos inspiró esa parte que el mismo eslogan del Inocampo es hagamos algo único de ti, o sea nosotros mismos nos comimos nuestra propia sopa por así decirlo y hace tres años decidimos crear la división de ventures que tú conoces también muy bien, finalmente son creadores de juegos como guerras electorales, son creadores del producto no te pases para colgar antes de los cinco minutos que Telcel te da gratuitos en tus números frecuentes y esa división cuando la comenzamos a concebir realmente lo voy a decir como nos aterró, el emprendedor también siente miedo aunque no lo creas yo mismo me iba a desprender de mis dos activos más valiosos que eran de mis socios y yo me iba a quedar operando solo yo me quedé operando solo lo que antes operábamos entre tres y sentimos miedo nos cansamos en el camino muchísimo fue complicado el desbalance sin embargo te puedo decir George que lo que va del año este año que es este 2012 en cuatro meses que va del año hemos cobrado el 40% más de lo que cobramos de lo que hemos facturado el año pasado entonces ese crecimiento finalmente se dio ¿por qué? pues porque ya tenemos más mentes más diversificadas en productos tecnológicos siempre tecnológicos ahí está la pasión nuestra pasión es la parte tecnológica sin embargo hay muchas maneras de consumir de crear y de vivir tecnología y en este caso pues nos desplumamos un rato el año pasado y pasado fueron daños difíciles por eso tuvimos que tomar la decisión y te puedo decir que el día de hoy estamos satisfechos y están creciendo las garras y el pico otra vez exactamente estamos comenzando a crecer las garras y el pico no te puedo decir que están crecidas y otra vez vemos como todo es un mundo de oportunidades y no hay absolutamente ninguna mala noticia en el mundo de los negocios las malas noticias no existen si se va tu mejor elemento pues es una mejor oportunidad contratar a alguien mejor si se va tu mejor cliente es la mejor oportunidad para volver a crecer tu cartera de clientes y renovarte forzarte a renovar si estás con un problema de flujos créeme que el hambre hace que la creatividad salga a flote y cuando regresas regresas con más fuerza no existen malas noticias en el mundo del emprendimiento todas son oportunidades mal interpretadas muchas gracias Janks por esta entrevista por este tiempo sé que ya te tienes que ir mucho que seguir platicando evidentemente ya sabes que estamos en contacto gracias un placer platicar contigo George nos vemos un abrazo Janks bye hasta luego con Carlos gracias